Humano Derecho, Radio Estación, presenta Humano Derecho anuncia la salida de su vuelo con destino a Jamaica por Cadence Almonte El itinerario será de una hora con lo mejor del reggae, algo de small jazz y world music Conducido por Genis Miranda Que tengan un feliz viaje Leva, 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 leva Me like it, me like it Cane, 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 cane Oh yeah Oh yeah I'm way back here on the bandstand She look like a goddess in the lights At some point in the set she'd turn her face And glance my way most nights I'd take a little solo I'd play for her, she'd smile, return the favor I'd make the sweetest love to her With every semi-quaver There's a sadness in your playing, she said That penetrates my bones Something in your intonation Something in your tone Always understated But never overblown My name for you is sad trombone Yes my name for you is sad trombone It seemed like she'd found The secret key to my soul And gathered up my broken life And somehow made me whole We'd share a room together My bandmates were all green And they warned me about some story In a movie they'd all seen There's a sadness in your playing, she said That penetrates my bones Something in your intonation Something in your intonation Always understated But never overblown My name for you is sad trombone Yes my name for you is sad trombone Now when the light goes out and the music stops And the curtain close That's when the heartbeat rays Sadness on your face You can't take no more I see you searching for your smile We haven't seen that in a while Now when the light goes out and the music stops And the curtain close That's our trombone We never made much money The ticket counts were light We'd count the bars until we reached Some hotel for the night She was my morning coffee The butter on my toast Till she got a better offer From some outfit on the coast Oh there's a sadness in my playing now A desperate cry, a moan Something in my choice of notes Something in my tone Sliding into the deepest space From a lonely baritone I guess I'll always be the sad trombone I guess I'll always be the sad trombone It's an old door story One you've probably heard You start out in a major key Then you're down a minor third Aimlessly sliding Sinking like a stone It doesn't get no deeper Than the scraps that you've been thrown Some things they just stay with you Long after they have flown And it always comes back down To the bone And it always comes back down To the bone 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 Se los dije Así le puse en el Facebook unos amigos Sting y Shaggy ganadores del Grammy Reciban la bendición del más altísimo Ya Rastafari Aquí con nuestro hermano Rastafari Héctor Meneses, tan molesto conmigo Porque no vamos a hacer un especial completo de Shaggy Pero algo vamos a poner Cadencia andante La dirección general, Humberto Sánchez En los controles Nuestro amigo Héctor Meneses En la voz de este servidor, Genis Miranda Estamos bajo la señal de internet De Humano Derecho Radio Comenzamos con Sting and Shaggy Zap trombón Tremenda canción No quise hacer un especial porque he puesto tanto Estos señores que decía Como darnos la colita Pero es una gran satisfacción Que en el renglón reggae En el Grammy, estos dos señores se hayan llevado al Grammy Zap trombón Como estamos todavía en el mes del reggae Vamos a escuchar a Pop Malian de Weller Con Sting and Up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 in the desert, poco a poco le vamos a ir diciendo donde son esos festivales y vamos a también hacer un especial sobre el Reggaeton Fest que la vez pasadísimo fue el del Reggaeton Plus Vámonos hacia el Smough Jazz Vamos a escuchar a un señor que se llama Jonathan Fritzsen y el tema Feeling the Groove ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, I got cold sun Yeah, oh, I got cold sun I got cold sun Cold sun It makes my feet all cry Cold sun Yeah, cold sun Dry down with the night Cause Jaja will be there When you got no place to turn Yes, Jaja will be there Oh, when you can't find a place to turn Oh, Jaja, I see that coming Yeah, what a lesson I've learned Oh, Jaja, I see that coming Yeah, and I don't know where to turn Oh, Jaja, I got to find some place to lay my head Oh, Jaja, I got to wake up and eat a piece of bread Oh, Jaja, I got to work so that I can survive Oh, Jaja, I know I've got to stay alive Oh, Jaja, I keep me rocking Oh, Jaja, I keep me rolling Oh, Jaja, I keep me dancing 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 Música Música Cold Sweets, Cold Sweets, Cold Sweets, Cold Sweets Música Bonnie Rocks Bonnie Rooks él nació el mismo día que nació Vox Mali también en este en el mes de febrero se celebra el natalicio de Dennis Brown pero como no salió, no nació en la misma fecha de Vox Mali, no le traigo material de él les prometo que le voy a traer ahora vamos a hablar de los mejores festivales de reggae que se hacen en Europa está el Summer Jam como le dije en Alemania el festival Sias Plus o sea como si dijera hablamos Playa Splash en Croacia el reggae song ska en Francia el festival Opsala Reggae es en Escandinavia el Oprice Festival en Eslovaquia el Rur Reggae Summer en Dortmund y en Mujen esto es Alemania el Top Camp Festival que se hace en Francia el Reggae Gyr se hace en Bélgica y el Reggae Nomad o Nómado significa Nómada en Francia se ve que tanto Alemania como Francia tienen muchos muy buenos festivales vamos a seguir con algo más de música vámonos hacia África pero esta vez vamos a escuchar un reggae africano vamos a escuchar un señor que se llama Ismael Isaac el tema se llama Magno Maco muy bueno este tema Magno Maco Magno Maco lebe anitenyongon toko kiama Magno Maco lebe anitenyongon toko kiama Magno Maco lebe Magno Maco lebe anitenyongon toko kiama Magno Maco Magno Maco lebe anitenyongon toko kiama Magno Maco lebe Magno Maco lebe Album ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos entonces con algo de pop reggae de Jamaica Un señor que le puse la otra vez Se llama Pop Can y el tema Call Me Llama me ¡Suscríbete al canal! 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 I love you And I love you Love See this love That I'm feeling In my heart Well it's undiluted Yeah and it's Concentrated And I wanna spread it To everybody In every corner All over the world Oh yeah yeah Spread it love Spread it all over the world To every boy Every girl Yeah yeah Spread it all over the world Oh yeah 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 Spread it love Spread it all over the world To every boy Every girl Yeah yeah Spread it all over the world See this peace that I'm feeling In my soul Well it feels like heaven And I wanna make it contagious So I can spread it To every city Yeah 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 In every village In every village All over the world Oh yeah 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 Spread it love Spread it all over the world To every boy Every girl Yeah Spread it all over the world Oh yeah 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 Spread it love Spread it all over the world 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 Gracias por ver el video 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 Each one Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yeah